Hola, bienvenidos a mi canal. Si aún no te has suscrito, haz clic en el botón rojo, y en la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo. Ahora te invito a quedarte hasta el final de este vídeo, para que te enteres de todo lo que pasó en el capítulo 15 de Dr. Milagro. La madre del niño con cardiopatía, se prepara para irse del hospital después que Ferman le dijera que no se podía, operar, cuando Ferman vuelve y le dice que existe una posibilidad para operar a su hijo, y que es una cirugía de muchísimo riesgo, pero está dispuesto a correrlo, a pesar de no ser recomendable realizar la operación para su hijo, debido a su desfavorable pronóstico. La madre acepta y le dice que haga la operación, y le agradece emocionada por haber decidido tomado ese gran riesgo. Ali continúa, insistiendo a la madre de Tanner realizar la cirugía, pero ésta se continúa negando. Ali le dice que piense en su hijo, en su salud, y en su estado de ánimo, que lo deje tener amigos para que no se sienta solo, pero la mujer toma a mal sus palabras, y le responde. ¿Quién eres para hablarme así? ¿Qué clase de médico eres? Tú no deberías trabajar aquí. No perteneces a este lugar. Nasli la oye, y le, dice que no le hable así a Ali, y que entienda de una vez que no le dará el alta a su hijo. Un periodista le pide a Bellis una entrevista a Ferman. Bellis se niega, y le dice que el doctor Ferman está muy ocupado. El periodista la amenaza diciéndole que si no le da la entrevista, entonces escribirá en el medio en el que trabaja sobre Ali Befa, y una queja por parte de una paciente por acoso. Bellis, le dice que eso no es cierto, y que todos sus doctores son altamente calificados, pero el hombre le dice que si no le dan la entrevista lo hará. Ali lleva a Tamer a conocer a Aden. Tamer le pregunta si no le tiene miedo a la cirugía, y Aden le dice que solo un poco, y le da ánimo a Tamer, iniciándose así una amistad entre los pequeños. Ferman y Demir inician la complicada operación al corazón del pequeño Aden. Tamer vuelve a su habitación, y le dice a su madre que desea operarse. Ali platica con la madre de Tamer, y le cuenta una historia con el objetivo de hacerle entender que piense en la felicidad de su hijo, y tal vez no canta necesariamente porque le gusta, sino para agradarle a ella. La mujer piensa en las palabras de Ali, y sale un momento hacia sala de espera. Luego se encuentra, con la madre de Aden, quien espera que termine la cirugía de su hijo, y le dice que ella daría lo que fuera, incluso su propia vida para que su hijo se salve y pueda seguir viviendo. Estas palabras logran conmover y hacer recapacitar a la madre de Tamer, quien vuelve a la habitación del niño, y le pregunta si a él realmente le gusta cantar. Tamer le responde que si le gusta hacerlo, pero a veces, se cansa, y aunque pase eso, él lo hace solo para agradarla. La mujer se emociona al escuchar a su hijo, y le pide perdón por haber sido egoísta. Continúa la delicada operación de Aden, y tras culminar el procedimiento, Ferman espera a que el corazón del pequeño reaccione, pero no lo hace, y luego de unos minutos cuando parecía que no se había logrado, el corazón de Aden empezó a latir. Ferman y, Demir se alegran junto al resto del equipo por haberlo logrado. Ferman sale y le dice a la madre de Aden, que todo salió bien, y que aunque su hijo no pueda jugar fútbol, si podrá estudiar y tener un futuro. La madre del niño, le agradece de todo corazón a Ferman por haberle salvado la vida a su hijo, y le da un emotivo abrazo. Nasli le pide a Ferman que le permita realizar la cirugía de Tamer, y, aunque este se niega, Nasli le insiste hasta que Ferman termina aceptando. Luego le pide que Ali también participe en la cirugía, pero Ferman le dice que no. Nasli le pide a Ali, que sea el mismo quien se lo pida. Ali lo hace, pero Ferman no acepta. Nasli le dice a Ali que insista, pero Ferman sigue negándose, hasta que Ali le pide que le permita ser parte de la operación, pues su sueño es ser, cirujano, y si no empieza entonces como lo logrará, y tras oír esto, Ferman finalmente termina por aceptar que ambos realicen la cirugía. Nasli y Ali realizan la cirugía de Tamer mientras que Ferman solo los supervisa. Culminada la intervención, Nasli y Ali le dan la feliz noticia de que la operación salió muy bien, y que además que Tamer podrá continuar cantando. La madre del niño se emociona y, les agradece por todo, a pesar de la errónea actitud que tuvo anteriormente, luego intenta acercarse a Ali, pero este retrocede y la mujer entiende y acepta la condición de Ali. Belis le pide a Kivilgin que sea ella quien le dé la entrevista al periodista, y le dice. Encárgate tú de ese chismoso para que no nos cause problemas, tú sabrás muy bien qué hacer, encárgate de él. Kivilgin le responde, está bien Belis, me da gusto saber que ya entiendas cómo funciona esto. Yo me encargo, y luego le pide al periodista que será ella quien le dará la entrevista pero que sea en su oficina. Ahora quiero agradecer a todas las personas que nos escribieron en nuestro video anterior. Saludos para los siguientes usuarios. Para Ignacia Jaén. Para Norma Vilchez Cabrera. Para Alexandrina Práceres. Para José Chu. Para Juan Bosco Batista Rodríguez desde Panamá. Para Jean Carlos Tomás. Para Jenny Montero desde Panamá. Para Vidal Reyes desde Panamá. Para Argelis Ortega, desde Santiago de Veraguas Panamá. Para Soyunte Zeta desde La Libertad Trujillo. Y para Margot de Econc, desde Olmos Lambayeque, Perú. Gracias a todos.